¡Suscríbete al canal! Me gustaría acostarme con Susana Decir la verdad puede complicarte mucho la vida Los tíos, que podemos ser unos hijos de puta Estás acojonado No, si aquí cada uno va por libre y así nos luce el pelo, ¿no? Mira, todo tiene una explicación Si te estás follando todo lo que se menea Me voy a acostar con tu mejor amigo ¡Basta! Está más vivo que nosotros Y lo único que quieres es acostarse con mi, Susana Y que le demos nuestra bendición Yo se lo dije, que me haría ilusión Pero vamos, como veo que te molesta No, no, para nada Mira, yo no puedo más con esto, me agota ¡Ey! ¿Has dormido bien? ¿Has dicho que no nos íbamos a enfadar? El juego de la verdad Puta, putazo puta Que eres una puta